La costarricense Brisa Genesis se ubicó entre las primeras cinco surfistas del mundo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un oleaje complicado y que no se prestó para la buena práctica del surfing fue el principal obstáculo de la nacional, quien cubrió al hit de cuartos de final ante la estadounidense Carolyn Mars. Con la clasificación del 25 de julio, Brisa además había logrado diploma olímpico, que se le otorga a los mejores ocho atletas de una competencia. Una vez que salió del mar agradeció el apoyo de los costarricenses. Y para representar a ustedes, para el país, para la increíble gente y el Pura Vida también. Sí, muchísimas gracias y mucho amor y abrazos. Sí, es porque me encontré mi amor por el surf en Costa Rica. Y para ser un surfista de Costa Rica significa el mundo. Las olas y la naturaleza allá es la muy especial de otros países y sí, es un increíble país para representar el surf. Brisa es oriunda de Matapalo, en la península de Osa, y ahora vive en Fiji. Cabe indicar que esa surfista fue la hispana mejor clasificada en el debut del surf femenino en los Juegos Olímpicos. Gracias. Gracias. Gracias.